Hola, hola amigos y amigas cocineras, como lo prometido es deuda, vengo a presentarles mis compritas en prichos acumuladas. Voy a mostrarles algunas cositas que compre, por ejemplo, esta diadenita, que me la voy a poner en este momento para mi nietita. Me compre este florero, me gustó mucho, el vidrio es muy fuerte y posiblemente vaya y me compre dos más, de diferentes formas, pero en el mismo tono, porque me gustó para decorar. También me encontré estos dos aisladores, me parecieron muy bonitos como para mostrar los alimentos, ¿verdad? Me gustó el color de este porque es mi color favorito y pues este que también está muy lindo porque dentro de esos tonos está mi color favorito, que es el verde. También me compré dos dulceritas de un tamaño muy bonito, sea para uso en los alimentos, o para cuando tenemos cositas picadas, ahí las podemos poner. Me compre estos dos. También me encontré una tablita porque yo amo y adoro las tablitas de picar y esta me gustó mucho porque es transparente. Esta la había visto en otros prichos, pero no me la traje, ahora me la traje. Así que me corté la tablita. También me encontré estos aisladores, como mi sobre de mesa de vidrio, entonces a veces se ponen los vasos húmedos y tiende a quedar marcaditos. Entonces con ellos ya vamos a editar. Me gustó mucho el color, muy alegre, muy vivo, y entonces le da una viveza a mi cómodo. También me compré este Este paratito, que les voy a contar que en un principio yo lo vi también en otros prichos, pero no le da importancia y ya viéndolo bien y detallándolo, pues es un embudo para cositas, pues puede ser de la cosmética, cuando hacemos cremitas o preparaciones, me pareció muy bonito y muy útil y sobre todo que lo guardamos, ¿verdad? De una forma muy práctica, entonces no nos ocupa este, mucho mucho espacio. También conseguí estos dos que son, ya se me olvidó que eran estos. Bueno, se los compré a mis nietitos para que ellos echen aquí los lápices de color y las cositas que andan ahí sueltas de la escuela. Entonces estos son para Santi y Gabriel. También me compré esta dos, porque por ahí tengo la otra dos aceiteras de esta, me gustaron mucho, muy prácticas, pequeñitas, cómodas. Entonces, este, me opté por comprarme dos, por si se me enquebrara y cuando ya vaya a buscar no hay, porque eso sí pasa ahí, que cuando no llega a buscar ya no hay. Entonces me compré dos aceiteras. Me compré dos aceiteras. Me compré dos aceiteras. Entonces, me compré dos aceiteras. Me compré dos aceiteras. Me compré dos aceiteras. Me compré dos aceiteras. meter un cactus y ya él va a ser, va a lucir. Así que de ellos me compré tres. Luego las canastitas que me gustaron mucho porque estas se las voy a regalar también a mi nietito, a Santi y Gabriela, para que metan sus carritos de colección y metan sus muñequitos, esos chiquititos mini que usan ellos para jugar. Y así puedan tener en su cuartito, este, todos sus cositas arregladitas, porque por ahora las tienen en una caja, pero la caja no es como infantil. Y a propósito del mundial, pues me pareció muy bonita la idea de comprarles, este, estas cajitas que aparte que son muy baratas, tienen mucho emplaste y les van a ser muy funcional. También me compré este ganchito en forma de flor para guindar las bufandas. Igual, este, puede ser para eso, o perfectamente le estiramos este palito, le envolvemos en flor a tape verde, nos va a quedar una linda decoración para una pared, este, puede ser en nuestro dormitorio, un área ahí pequeñita, donde se vea y pueda lucir, porque están muy lindos, muy, muy bellas estas flores, me encantaron y me compré tres, me compré tres florcitas de estas. También me encontré por ahí este bol, que no es de vidrio, me pareció muy coqueto, es de, de plástico, entonces pienso meterle ahí unas piedritas blancas, o unas piedritas de colores también, y ponerle un cactus artificial, y pues para un rinconcito, me va a quedar súper lindo. Y por último, no menos importante, porque estaba muy sola, y yo dije, me la llevo, me la llevo, este, este palito para decorar el jardín. Obviamente yo la flor le voy a poner otro tono, porque el celeste no es de mi preferencia, entonces le voy a cambiar el tono de la canastita, posiblemente se la voy a pintar roja, verdad, las, las hojitas verdes, y le voy a poner la florcita de amarilla, de un color así llamativo y bonito. Entonces, estas han sido mis compritas en plichos, por el momento, esperando a que lleguen todas esas bellezas que les llegan a ustedes. Ya estoy en contacto con la gente de Walmart para que, este, traigan todas esas bellezas que ustedes tienen allá, en la colección de cactus que me quedó, me dejó, este, más que trastornada, del canal de mi amiga querida mujeres de hoy, síganla, mujer de hoy, perdón, síganla, ella tiene un canal muy lindo de compras y cocina, etcétera. Entonces, este, hoy mostró todo lo de cactus y yo quiero todo, quiero todo, quiero todo, amiga Rosy, quiero todo. Entonces, sin más, los dejo, que pasen un feliz día, Dios les bendiga, y háganme bien, y no mires aquí. ¡Chao!